A mí te duele el alfano de tanto malocear Te duele ya la trufa de tanto beber real Te duele la canilla de tanto malocear Te duele ya los ojos de tanto averiguar ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Y el corazón se duele Llama al sol, llama al sol Y el corazón se muere Dicen que se muere, se muere, no se muere nada El corazón le duele A las canillas le fallan, no quieren guarachar Dicen que se muere De tanto que toca las manos, las tiene bien hinchar El corazón le duele El corazón le duele, no quiere repicar Dicen que se muere De tanto averiguar Por la madrugada El corazón le duele Doña fulana se pasa hablando por la ciudad Dicen que se muere Corre, llama a la ambulancia Que se muere El corazón le duele Que tiene la bemba, la tiene color Dicen que se muere Dicen que se muere Que tiene la bemba, la tiene color El corazón le duele Doña fulana se pasa hablando por la ciudad Dicen que se muere Dicen que se muere, se muere y no se muere nada El corazón le duele De tanto averiguar por la madrugada Dicen que se muere El corazón no le quiere replicar El corazón le duele De tanto que camina las piernas se le van gastando Dicen que se muere Ya las canillas le fallan, no quieren guarachar El corazón le duele Corre, llama a la ambulancia que se muere Dicen que se muere Ay, qué dolor, ay, qué dolor El corazón le duele Llama al doctor, llama al doctor Si no la pobre se muere Música 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 Música